Y aquí también estamos grabando nosotros, estamos en Medellín 22 de julio del año 2019 ¿Nombre de tu papá? Nemesio Plaza Cogo Nemesio, ¿ya murió? Sí, pues yo no sé porque nunca lo vi desde que nací Ah, no, usted no tiene papá, ese no es su papá No vuelva a decir, yo lo voy a tachar, es que ese no es su papá No es, no es Ese es un desconocido que tuvo relaciones sexuales con su papá Exactamente, doctor, exactamente Dime el nombre de su papá, de afecto, del corazón, el que la vio por usted Ah, Pedro Tulio Gómez Ese es su papá El señor que tuve yo, que me recorre Ese es su papá, el otro no, ¿ya murió? Él era todo para mí ¿Ya se fue? Se murió, sí Ese es su papá, el otro no, no vuelva a decir eso Es el papá de mi hijo Pero él yo lo quise porque era todo para mí en el momento que me hiciste ¿Cómo llama tu mamá? Otilia Londoño, que también murió El mero nombre ¿Ya murió? Murió Y tengo mi esposo, que tuve último, que llama Mirka Imbroane Pero él antes de morir, quería hablar conmigo y se quedó con las ganas de hablar conmigo ¿Esposo? ¿Qué llama? Mirka Mirka Es griego Es de Europa, de Rumania De Rumania Mirka, con eso tenemos Imbroane Y yo también Imbroane es un apellido Tengo solamente un hijo que se llama Pedro Giovanni El mero nombre, Pedro Pedro ¿Cuántos años tiene Pedro? Cuarenta y siete ¿Es hijo de quién? De mi, del que digo yo que era de mi papá Porque fue todo para mí ¿Pedro Tulio? Sí Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? ¿A ustedes qué son? Pues somos amigas Amiga que la conocí ahora que llegué a... ¿Y cómo te la conseguiste tan bonita? Bueno, es tan preciosa niña, ¿sí? Pues es, 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 este... Y familia de una amiga mía que vine a... Que yo no he podido Que llegué a la casa de ella Usted es muy de buenas Sí, sí, sí Yo no he podido Sí, ¿ah? Yo no he podido Yo también sí soy muy de buenas, doctor Porque estoy ahí con usted también Bueno ¿Qué esperas lograr hoy? Uy, yo espero lograr muchas cosas Empecemos con la del medio ¿Cómo qué? Usted es la que me va a decir ¿Qué quiere usted suyo? ¿Qué quiere cambiar hoy? Cambiar La relación con mi hijo ¿Es mala? Muy mala Muy mala Lo quiero mucho y todo, pero... Relación con mi hijo ¿Sí tomo café? Sí, entonces ya, gracias Aquí hay galletas Ah, mire Gracias A ver, ¿qué hay aquí? ¿Una galleta? No Es que nos fuimos a... ¿Pedro? Sí, en el tiempo que nos mandó a dar la vuelta Comimos Muchas gracias Listo Cuatro ¿Qué más quiere cambiar hoy? Cambiar Que soy muy enojona Ah, y me dice que tiene mala relación con su hijo Y usted es muy enojona Espere Pongámosle eso aquí en letras grandes Muy enojona Pues es que, o sea, que no me puedo controlar Así como que digo yo, Dios mío Hoy voy a estar portándome bien No me puedo controlar Fosforito O sea, me enciendo fácil Fosforito Eso sí, sí Así como que me enciendo Me enciendo explosiva Exactamente Enojona Sí Gruñona Exacto Todo lo que sea Ñona Que quiero acabar con el mundo cuando menos Quiero acabar con el mundo Exacto Qué peligro Listo Cinco ¿Qué más quiere cambiar hoy? Pues quisiera No sé si me puede usted ayudar Que he andado mal del estómago Con una bacteria, algo así Me tomé un montón de tratamiento y todo Y sigo con la misma molestia O sea que Ya si es una bacteria Esto no puede Porque esto es una rama de la psicología Pensamientos, mente Emociones Tristezas, miedos Y ya tú me dices que es una bacteria Yo hice tratamiento y todo Y saqué análisis y todo Y dije, aunque estaba yo bien Que ya no tenía nada Entonces parece Voy a poner aquí Parece que tengo una bacteria en el estómago Me hubo dicho Problemas estomacales Exacto Porque ya me sacaron Todo y que estoy bien Pero sigo con así los nervios Porque Eso sí Fue muy difícil Pero no se me olvida Tiene razón ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ocho ¿Qué otra cosa que yo quería decirle? ¿Se le olvidó? San Alzheimer Ilumínala que se le olvidó ¿Qué otra cosa fue, doctor? ¿Alguna pregunta que usted me haga así que yo pueda? No, yo sí tengo muy buena memoria Excelente Yo toco madera Tengo una memoria espectacular Ay, qué bueno ¿De qué estamos hablando? A ver A ver si se acuerda Mira, no, tal yo una analista Pero ¿Tristezas hay? Muchas Muchas tristezas Más que todo por mi hijo ¿Miedos hay? También Miedos Culpas Muchísimo conmigo Muchas culpas conmigo Y ya no sé por qué Bueno, no sé si también te da que ver con esto Algo que yo cada vez que me hago acostar, doctor Tengo años ya con esto Que no voy a dormir Y empiezo a ver cosas feas, terribles, feas Cuando no voy a dormir veo cosas feas Y digo yo, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué tengo que ver cosas feas? ¿Entonces la pongo a ver cosas bonitas? Pues, ver cosas bonitas No me ver nada, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que ver cosas feas? Que la ponga a ver cosas de Dios Porque ya no me chica más de relación Ah, bueno Qué pillada le pegamos Que está joven Qué pillada le pegamos Veo cosas feas Sí Así como que se van desformando Como que Como que sale una persona Y como que se va deformando Y Y se convierte en un monstruo, ¿no? Eso es lo que No, ya me dio la idea Le voy a regalar una foto mía A que vean cosas bonitas Cuando se vean cosas bonitas Ay, doctor Sí ¿Y qué más, doctor? No, no, más ¿Y tú qué? No, pues, ¿qué más le digo? Es usted la que tiene que decir su vida Es más Tenía que anotar en un papelito, ¿sí, ve? Yo voy a anotar Yo lo voy recordando aquí Yo voy a anotar, pero Mala relación con quién Además de tu hijo Pues la más fuerte es conmigo Porque Bueno Pánico a las suegras No No Terror a una escasez de hombres No Tampoco ¿Quién ha muerto que te haya marcado? Además de Mirka Pedro fue el primero Además de tu papá Pedro fue el primero Murió Murió Mi Es pareja Mi pareja Sí, era que era todo para mí Era todo para mí Pareja Como papá Papá Amigo 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 Pedro Pedro Hacemos un corte en la película Ahora voy a contar de una cinco Y me dices eso que estás pensando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy un poco confundida Estoy un poco confundida Pero tranquila que no eres la primera confundida Confundidas Ha habido muchas en la humanidad Tú eres una más ¿Y qué te confunde? No me puedo ubicar en el momento o en el pensamiento o en lo que es No, no te ubiques No te ubiques Simplemente recuerda un momento triste Pero no te ubiques Y usted tiene momentos tristes o no Sí Entonces mientras te ubicas Háblame de ese momento triste ¿Cuándo murió el papá de mi hijo? ¿O el mi papá o el papá de mi hijo? ¿Y qué está sucediendo? Se me acababa todo en la vida para mí No, todo no Me va a decir que también se le acabó su hijo Pedro Tulio No Exacto, yo sabía que no Pedro Yovaren se llama mi hijo Ahora, yo sabía que no No aguía que no No aguía que no No aguía No aguía que no Eso que está recordando, ¿qué está recordando? Entonces, mientras recuerdas, háblame de otro momento triste, contaré una sin que me lo dices, uno, dos, otro momento triste, tres, cuatro, cinco. Pues tu momento triste, o tiempo triste, fue mi hijo que, que ya está grande y que ahora triste cuando estaba chiquito, que dice que sufrió mucho, ese fue un momento triste para mí, pues que quisiera regresar, que ahorita estuviera chiquito para que no hubiera pasado eso. Hagámosle eso, regresemos a tu hijo cuando está chiquita, y anda a cámbiale el pañal porque veo que ya se poposeó, y prepárale el tetero, y cárgalo, ahí lo tienes otra vez chiquito. Ahora que ya está chiquito, ¿qué le vas a hacer? Todo, lo mejor, ¿no? Ok, entonces démosle el mejor helado, el mejor juguete, Lego, ¿qué más le damos lo mejor? Los mejores juguetes, sí. Ok, entonces démosle los mejores juguetes. Y cámbiale el pañal para que se pueda ir a jugar. Pero veo que no tiene mamá, tiene abuelita. Porque ¿quién va a creer en la escuela que es su mamá? Anda, vamos a una de las reuniones de escuela. Y vete con él. Porque él sí regresó a la niñez, pero tú te quedaste en la edad que estabas. Pero tranquilo. Él dirá a los amiguitos que tú eres la abuelita. Porque es muy complicado eso de devolver la edad. Pero uno se va acostumbrando. Cuando llegue a la escuela, vuelves y le cambia el pañal porque almorció y no hay en la escuela. Pero tranquila que llega a jugar con los juguetes que le compraste. Y cuando ya esté mal grandecito que haya que hacer las tareas, no te preocupes. Tú le ayúas a hacer las tareas hasta la medianoche. Para que él se pueda acostar a dormir. ¿Cómo vas con tu bebé? ¿Cómo vas con tu bebé? No, no. Siento que no puedo ayudarle. Exacto, estamos de acuerdo. Así no es la manera. A ver, ¿cuál es la manera? A usted le faltan 23 años. Tiempo más que suficiente para tratar de reparar los errores del pasado. Hijo, nunca te lo dije, pero te quiero. Hijo, nunca te lo dije, perdóname. Hijo, nunca te lo dije, pero a mí me parece muy inteligente. Tratar de reparar en esos 23 años que te faltan, el daño. Pero devolver el pasado, devolver el tiempo ya no se puede. Porque tú sí lo devuelves a él, pero ¿cómo devuelves los compañeritos? Tú sí lo devuelves a él, pero ¿cómo te devuelves tú? Sí. Entonces aceptamos que no podemos devolver el tiempo y más bien aprovecha esos 23 años que te faltan. Estoy de acuerdo contigo. Es lo mejor. Entonces acepta con mucho amor que ya no lo puedes devolver. Pero acepta con mucho amor que vas a aprovechar los 23 que te faltan. Y ahora me va a preguntarle a Pedro Tulio qué opina, porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía, porque él tenía cuerpo. Y ahora Pedro Tulio se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo está, Pedro? Y la respuesta es eso que pensaste. ¿Qué te dijo? Nada. Te voy a mostrar cómo es la comunicación con él. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo permaneciste en México? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como Pedro te responde en tu mente. Salúdalo. Y lo que estés hablando con él, repítelo para que quede grabado. ¿Cómo estás? Y lo que él te dice, también repítelo. Bien. Bien. Ya le puedes preguntar lo que quieras. Ahí está ya la comunicación. ¿Ya ves que a tu hijo? Sí. Eso está muy bonito. Bien. si ves que bonito ya le puedes preguntar a Pedro todo lo que quieras Pedro yo te voy a hacer dos preguntas ¿Suli es fea o es linda? dice que es linda ¿es inteligente o es tonta? inteligente entonces dile eso a tu Zuli a tu amor dile que te parece linda e inteligente Pedro ¿la quieres abrazar? ¿te ayuda? Pedro ¿qué le quieres decir hoy a tu Zuli? yo está conmigo ¿qué estás con ella? pues díselo eso que me estás diciendo a mí está conmigo Pedro ¿tú sabes que ella te quiere mucho? dice que sí pues a mí me lo dijo que fuiste como un papá para ella pues necesito que me ayudes con ella tú sabes a qué vino hoy aquí tú sabes que la atormenta que la pone triste necesito que me ayudes a que tu Zuli sea hoy la más feliz de todas las Zulis ¿qué otras cualidades tiene tu Zuli? ¿qué otras cualidades tiene tu Zuli? ¿tiene buen corazón? sí entonces díselo también díselo pero ¿sabes qué? Pedro tiene un geniecito que parece que solamente tú se lo aguantabas necesitamos ayudarle a cambiar eso necesitamos sacarle ese chamuco ese diablito que parece que en algún momento se le metió ¿me ayudas con eso? yo creo que sí hágale pues Pedro colócale a tu Zuli el mejor de los genios un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara colócale un genio bien espectacular bien super colócale paciencia tolerancia comprensión alegría mientras tú lo haces yo tomo café Pedro eso sí ¿qué dijiste? dice que sí hágale pues aquí tengo mi café me lo voy tomando mientras usted me diga esta Zulis como nueva déjeme esta Zulis bien espectacular que todos los que la vean digan ¡guau! ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? imagínate Pedro con lo que me salió tu Zulis que quería estar disque más flaca yo le dije que no ¿tú qué opinas? dice que no exacto yo estoy de acuerdo contigo Pedro ¿cómo se le ocurre a esta Zulis disque estar como un esqueleto? no, no sácale esa idea de la cabeza a tu Zulis Pedro hay algo en lo que yo quiero que me ayude muy especialmente y es en la relación de Zulis con tu hijo necesitamos que Zulis lo entienda lo comprenda lo empiece a ayudar a cambiar a partir de hoy los 23 años que le faltan a Zulis ¿qué le aconsejas? dice que bien bien entonces Zulis es una orden de Pedro que saques el mal genio y coloques un genio bien bueno mejor que el genio que tenía la Dino en la lámpara sí es el que estoy bien hágale pues cuando lo haya puesto me dice pero un genio bien bonito que todos los que lo vean digan wow qué hermosura de genio dice que está bonito el genio listo ahora obsérvalo tú en un espejo Zulia a ver si te gusta ese que colocaron míralo bien en ese espejo observa tu rostro tu cuerpo y dime cómo te parece el genio que estás estrenando muy bueno muy bonito a mí también me parece entonces déjalo ya permanente aprovechando que estás con Pedro ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? los nervios primero encontremos que lo estaba causando Pedro tú estás en la luz y has estado siempre con Zulia ¿qué la ponía nerviosa? dice que la soledad la soledad Pedro Pedro ¿qué se te ocurre que pueda hacer tu Zulia para retirar esa soledad? amor listo entonces colócale mucho amor pero bastante que sobre llénala ¿qué más? paz entonces colócale mucha paz a tu Zulia que sea la Zulia más paciente más tolerante más comprensiva de todo el universo felicidades entonces colócale entonces colócale mucha que sobre que sea la Zulia más feliz ¿cómo quedó? pues todo muy bonito yo estoy de acuerdo contigo quedó muy bien Zulia ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? que como mucho ay tan exagerada quien la oiga piensa que está muy gorda no eso lo vamos a dar así como le ocurre Pedro ¿tú qué opinas? que no oiga Zulia se la imagina súper gorda que todo está bien dice está bien yo estoy de acuerdo contigo entonces lávale el cerebro a tu Zulia muéstrale que todo está bien pero hay que reconocer que hay algo que no está muy bien el estómago hazle una revisión hazle un examen a tu Zulia y dinos que le estaba causando los malestares estomacales mientras lo examinas bien yo tomo café que los nervios dice eran los nervios estoy de acuerdo con Pedro por eso los médicos no encontraban la causa así pues que él me hace el favor rapidito y retira esos nervios es una orden de Pedro y donde manda Pedro no manda Zulia inmediatamente retira todos los nervios se lo traduzco del inglés out que significa afuera dice que afuera que afuera estoy de acuerdo con Pedro afuera y una fuera nervios entonces retira el malestar estomacal no lo necesitas aplícale el bálsamo mágico sanador a cada célula a cada nervio al intestino al estómago aplícale ese bálsamo maravilloso dice que sí perfecto punto siguiente tenía muchas tristezas Pedro ayúdanos a retirar todas esas tristezas necesitamos ese espacio para llenarlo de alegrías de felicidad dice que sí punto siguiente tenía miedos ¿qué estaba causando miedos en tu Zulia? los nervios o sea que volvemos a los mismos los nervios entonces retíraselos por completo ¿listo? sí tenía culpas con mi hijo ¿qué hacemos con las culpas Pedro? se las retiras dice que sí y le ponemos como penitencia que a partir de hoy cambie con tu hijo que a partir de hoy le empiece a decir perdóname te quiero eres muy inteligente no te lo había dicho en fin ¿listo? le ponemos eso entonces colócale esa penitencia a tu Zulia que te lo prometa sí me lo prometo listo punto siguiente cuando me iba a dormir veía cosas feas ¿qué hacemos ahí? Pedro ¿se las cambiamos por cosas bonitas? dice que sí listo entonces cámbialas dice que bonitas ¿listo? entonces a partir de hoy cuando te acuestes a dormir verás cosas bonitas sí listo a ver yo veo qué más nos falta era enojona era como un forforito me encendía era explosiva era groñona a veces tenía mirada ecolico y quería acabar con el mundo ¿qué hacemos ahí Pedro? paz dice listo entonces colócale mucha paz a tu Zulia que sea la Zulia más paciente de todas las Zulis sí bueno Pedro terminamos pero tú conoces a tu Zulia mucho más que yo y es posible que a ella se le haya olvidado decirnos algo hazle un examen a ver si encuentras algo que tu Zulia olvidó decirme la cabeza ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasaba en la cabeza Pedro? ¿le dolía? no ¿a veces se le caía? no ¿se le volteaba para los lados? no ¿entonces qué hacemos con la cabeza de tu Zulia? ¿se le damos así como está? paciencia ¿esí ve? se reduce a lo mismo paciencia nos coloca mucha paciencia es orden de Pedro ya que está bien ya está bien bueno Pedro entonces aprovecha estos últimos minutos para ponerte al día de asatrasarte con tu Zulia ¿cómo le decías? ¿mona? gordita ¿cómo le decías a tu Zulia? Zulia Listo entonces aprovecha estos minutos para desatrasarte con tu Zulia y otra cosa Pedro Mirka le quería decir algo observa si Mirka está por ahí para que una vez se lo diga que me quería mucho Zulia saluda a Mirka y habla con él te saludo ¿cómo estás? que me quieren mucho que me quieren mucho dice que me quería decir que bueno pues que rico que me quieren mucho me dice que bueno que tienes dos que te están diciendo que te quieren mucho Mirka ¿y Zulia es fea o linda? dice que linda ¿inteligente o tonta? inteligente pues ahí lo tienes mira que bonito que han venido desde la luz a saludarte Pedro te dice que nunca te ha dejado Mirka dice que te quiere mucho tú eres muy afortunada que se que está que está ahí que rico que le quieres decir a Tudor Fan que me hace mucha falta y que hoy empieza la vida nueva de alegría de felicidad sabiendo que ellos están ahí esperándote ya no te quieren ver triste ninguno de los dos ni tampoco te quieren ver de mal humor de mal genio y quieren ver que tu relación tu relación con tu hijo Pedro a partir de hoy empieza a mejorar sí ¿qué más les vas a prometer a Pedro y a Mirka? que voy a que voy a tener más paciencia ¿más? no, toda ¿cómo que más? toda la paciencia toda la paciencia y todo el amor eso sí es bonito toda la felicidad eso sí es bonito entonces colócala toda entonces preparada para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar esa nueva actitud positiva de vida sí entonces despídete de Mirka y despídete de Pedro pues yo no quiero despedir no quieren es hasta luego ya sabes que ellos están ahí hasta luego porque necesitamos regresar no, no quiero pero pero es que se puede otro ratico ahí hasta que ellos se despidan sí yo espero aquí mientras tanto y Pedro Tulio entonces te pongo una tarea que cuando ya termines con Zuli igual que Mirka tú mismo te encargues de despertar a Zuli súper feliz súper contenta súper alegre ¿de acuerdo? sí dice que sí ok entonces yo espero aquí que todo está bien maravilloso entonces cuando ellos se despidan despierta con la máxima felicidad la máxima alegría y es plano chica noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día ya se van que ya se van perfecto despídete siento que es como que mi corazón se lo llevan pues debe ser que lo van a rejuvenecer esperemos a que lo vuelvan a traer ya se ve que ya está bien ya le pusieron corazón nuevo ¿cómo te sientes? muy bien entonces ya puedes despertar como la más feliz de todas las felices siento como que alguien está en mi pecho pues tú sabes quién si él te dijo que iba a estar ahí pregúntale que si es él ¿ah? pregúntale que si es él Pnoy pregúntale que si es él ¿quién es? Pedro dice listo usted lo dijo hace rato que iba a estar contigo entonces ya puedes despertar como la más feliz de todas las contentas y estrenando corazón siento mis ojos muy pesados poco a poco ellos van a ir poniéndose livianos a medida que vas despertando voy a contar de unas cinco y al llegar a cinco abre tus ojos muy feliz emocionadamente alegre te sentirás súper bien uno al llegar a cinco abre tus ojos muy feliz dos te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres la más feliz de las contentas cuatro retira cualquier dolor o cansancio no lo necesitas preparada cinco despierta ¿cómo te sientes? muy bien entonces te hago la pregunta que le hago a todas las más felices de las contentas usted sabe cuál es la pregunta ¿permites compartir la experiencia? sí bueno entonces suspendemos ya esta grabación estamos en la ciudad de Ojos en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de vídeos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojos Dinamarca o hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y los dejamos a continuación con la despedida de la ciudad de México entonces hoy desde Ojos Dinamarca mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 14 14 92 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo